¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aún no en el Azteca, perro! ¿Viste eso? Sí, eres muy hábil. ¿Sí? No, Gallos, la verdad es que, wey, mis felicitaciones, no puedo creer, fue una de las sorpresas y es que así está cabrón, wey. Yo no le voy a echar la culpa al Cruz Azul, pero, wey, este cabrón, no me acuerdo cómo se llama el delantero, wey, increíble de Gallos, wey. Aplicó, de hecho, una igual contra el Iznowski, pero ahora contra el Cruz Azul ganando y luego dio una asistencia de Taquito, no, se mamó, wey, se mamó. Se mamó, se mamó el niño, friki. La verdad es que Gallos, muy bien, wey, le jugaron bien a la América a mitad de semana y ahora terminan sacando tres puntos contra la máquina. Por otro lado, León, por la mínima, pero con un Viñas que anda encendidísimo y gol de Ángel Mena, pudieron vencer a los Cholos cuando los visitaron en su estadio. 60% de los votos van para León, 24% para el Querétaro, 16% para el empate. Estos dos equipos tienen literal los mismos puntos en la tabla general. Me es muy complicado, regularmente tiendo a confiar bastante en la fiera, pero con este Querétaro que viene tan encendido, no puedo echarlos en saco roto. Así que yo creo que va a ser un empate entre Gallos y la fiera. Vierna Azuki, 9 de la noche. Cuando los Cholos de Tijuana reciban a los Bravukis de Juárez. Lo acabamos de decir, Cholos termina perdiendo por la mínima cuando visitaron a León. Y por otro lado, los Bravos, güey, no mames. Hubieran sido 6 de 6 al inicio de esta jornada. Me quedaron mal contra una atrás que jugó muy, muy bien, pero aceptémoslo. Bravos se mató solo, güey. Tuvieron unos errores en la portería bastante cabrones y es que es imposible a veces remar ese tipo de errores contracorriente. 55% de los votos van para los Bravos, 28% para Tijuana y 17% para el empate. Yo sé que lo que tú estás esperando y lo que probablemente tú votaste en Instagram, que es donde les dejo estas votaciones todos los domingos en la noche, es que va a ganar Bravos, pero güey, no sé por qué se les tiende a complicar tanto las visitas a la frontera cuando van y visitan a los Cholos. Llámanle el pasto sintético, no sé, cabrón. Y aunque sí creo que sería la más fácil, no me voy a ir por el empate. Creo que van a dividir puntos Cholos y Bravos en esta jornada. Viernes 1 y 9 de la noche. Cuando el Atlético de San Luis reciba a la máquina cementera del Cruz Azul. Bueno, yo había confiado en el San Luis y sí, tal cual. Vencieron 3 a 2 al Mazatrán en la jornada anterior y se mantienen como el líder actual de la Liga MX. Un aplauso al San Luis, cabrón, y a sus seguidores porque nadie sabemos cómo llegaron ahí. Bueno, ya lo sabemos, sí, con buen fútbol. Perdón si te partí el culo, pero así es el fútbol champán. Por otro lado, el Cruz Azul no puedo creerlo, güey. Neta, no puedo creer la mala racha por la que están pasando. Yo la neta esperaba. Uy, le jugaron también a la América que de aquí van a despertar. Pues ni madres, güey. Es como siempre que contra la América le jugaron a muerte y no puede ir querétaro a meterte 3 en tu casa, cabrón. Increíble. 82% de los votos van para el San Luis, 14% para Cruz Azul y 4% para el empate. Ya veo el pinche Cruz Azul que nos va a hacer la mala a todos en la quiniela, eh. Porque nadie lo vamos a ver como favorito y probablemente gane allá en San Luis. Pero es obvio que al menos en las predicciones, porque es lo que yo creo que va a pasar. Y lo más lógico es que San Luis se va a llevar los 3 puntos en este partido aquí. Todos los usos del Pachuca reciban a los rayos del Necaxa. A ver, el Pachuca terminó perdonando a las chivas. Los visitaron en el Estadio Acron y no puedo creer que fallaron ese penal. Fue uno de los partidos en los que acerté que les dije, cabrón, van a empatar. Y justamente empataron, pero no mames, Pachuca. Estás viendo que no trae nada, mete ese penal. Y por otro lado, el Necaxa, no sé cómo explicarles esto. En este momento es domingo en la noche, es minuto 72. Y va ganando 5 por 1 a Santos Laguna, cabrón. Yo no sé qué chingados pasó. No sé si a Santos le expulsaron a 5 jugadores. No sé qué carajos pasa en la Liga MX y así nadie puede pronosticar correctamente, Santos. No mames. Pues no mames, Necaxa, estás muy cabrón. De verdad, muchas felicidades. Nunca me hubiera esperado. Me callaste la boca, güey. 5-1 a los Santos. Más los que falten en 20 minutos más. 68% de los votos van para el Pachuca. 22% para el empate. Y 10% para el Necaxa. Les voy a ser bien honesto, güey. Yo le iba a dar, antes de este partido, la victoria al Pachuca. Después de ver que a Santos le metieron 5 perros goles más los que falten, güey. No mames. Creo que Necaxa se va a llevar los 3 puntos. Simple y sencillamente porque son Eric Sánchez del lado de Pachuca. Y sus acompañantes, cabrón. No traen nada. Con todo respeto a la gente del Pachuca. Les mando un abrazo. Pero saben que los desmantelaron. Sábado, quiseis 45 de la tarde. Si no me equivoco, cambió de horario porque la América va a recibir a los Pumas. En una nueva edición del Clásico Capitalino. ¿Qué sucedió, güey? Las Águilas visitaron en su búsqueda de retomar el liderato en la tabla general de la Liga MX a los Diablos Rojos del Toluca. Una cancha que es súper complicada. Donde a la América regularmente no se le dan tan bien las cosas. Y un Toluca que, güey, no sé qué pasa. Que el primer tiempo América lo dominó cabronsísimo. Y que al final terminaron a la inversa, güey. Hay que ver qué pasó con Malagón. Hay que ver qué pasó con Diego Valdés. Que no mames, que ya nos tienen a todos preocupados. América al final termina sacando un punto. Está en segundo lugar de la tabla general. Todo chill. Pero no mames, era momento de aprovechar. No se pudo. Ya no hace frío en la cima. Bueno, lo intentamos. Por otro lado, los Pumas, como les dije que iba a suceder, vencieron al Puebla a domicilio. A ver, tampoco va a ser el mamador de... El chill no es el nuevo Messi. No, no, tampoco. Pero aceptémoslo que de la mano del chino Huerta está elevando el nivel de sus compañeros. Y un cabrón que se atreve. Un cabrón que tiene sacrificio. Un cabrón que mentalmente está fuertísimo como él. Le está dando grandes beneficios a su equipo. Y en esta ocasión contribuyó con un doblete. Que de hecho incluso pudo haber anotado más. 73% de los votos van para el América. 19% para Pumas. Y 9% para el empate. Les estoy bien honesto. Obviamente no se compara el plantel de Puebla con el del América jugando en el Estadio Azteca. No somos iguales. Creo que fuera de esa liguilla en la que Pumas nos elimina regularmente. Le hemos ganado en los últimos meses. Richard Sánchez los trae de hijos con golazos. Y creo que la ofensiva del América... A esperar de qué pase con Diego Valdés. Creo que es muy favorito para vencer a Pumas. Hay que ver porque si el chino sale inspirado nos van a meter 3 cabrón. Pero bueno va a ser un partidazo honestamente creo. Quitándome la perra playera. Que América se va a llevar los 3 puntos en el clásico capitalino. Somos duki 7 de la tarde. Cuando Rayados de Monterrey reciba a Santos Laguna. Rayados fue al Volcán en una nueva edición del clásico regio. A que los hagan mierda. A que los anulen en todas las líneas. Y es de verdad no quiero ser agresivo con la afición de Monterrey. Que les mando a todos un abrazo. Pero no mames cabrón. No existió Tecate. No existió Canales. No existió Ramón. No existió nadie wey. Creo que es muy temprano. Obviamente el torneo es muy largo. Y en nuestro fútbol puede pasar lo que sea. Va a haber gente ya desesperada con el Tano y demás. Siempre es importante perder un clásico. Pero tranquilos wey. Traen un equipazo. Y créame wey. Que una derrota a esta altura del torneo no significa absolutamente nada. Por otro lado Santos Laguna. ¿Qué voy a decir cabrón? No sé qué está pasando. A este momento continúa 5-1 el marcador. No lo puedo creer Santos. Aún cuando no espero nada de ti. Me sigues decepcionando. No espero nada. Y estoy desilusionado. 71% de los votos van para Monterrey. 16% para Santos. Y 14% para el empate. No cabrón. Si de por sí yo ya veía favorito a rayados de Monterrey. Imagínense con este pinche marcador. Sin pensarles y sin explicación. Monterrey va a ganar este partido. Carajo. Cuando desde el Kraken el Mazatlán reciba a los Tigres. Bueno ya lo dijimos. Mazatlán viene de perder justamente frente a Atlético de San Luis. En su visita en esta jornada. Mientras que los Tigres no mames wey. Guiñac partidazo. Lainez partidazo. Córdoba partidazo. Todos partidazo wey. Se jugó como tenía que jugarse. Y solo un equipo salió a ganar el clásico regio. Y esos fueron los Tigres. Guiñac se convierte en el máximo anotador en este partido. Lainez cuando entra hace las cosas muy bien. Y Córdoba sigue apareciendo. Para todos esos que dicen que Córdoba se desaparece en momentos importantes. Ahí lo tienes cabrón. Con asistencia. Y a él mismo le cometen ese penal. 87% de los votos van para Tigres. 9% para Mazatlán. Y 4% para el empate. Aunque vayan de visita. Y sé que Mazatlán podría poner un poco más de resistencia que si fuera en el volcán. Hay mucha diferencia entre estos dos planteles. Nos ha enseñado la Liga MX que las individualidades te resuelven partidos. Y obviamente Tigres es mucho más fuerte. Va a sacar los 3 puntos en este partido. Dominguito 12 del día. Cuando los Diablos Rojos del Toluca repitan en casa. Ahí reciban a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Bueno lo acabamos de decir. Toluca hizo un buen partido. Un buen segundo tiempo diría yo. Frente a la América. La verdad es que fue un partido muy lindo. Aunque fue 1-1. La verdad es que hubo varias llegadas de ambos equipos. Y Toluca sigue demostrando que el Nemesio 10 güey. Es una visita que está bien cabrona para cualquier equipo. Ya jugaron contra América. Y ahora reciben también a las Chivas. En las que yo creo que llegan bastante como favoritos. Por otro lado las Chibukis. Realmente no les veo muchas armas. Fueron un antes y un después del torneo de la Leeds Cup. Y realmente pareciera que fue un espejismo ese liderato momentáneo que tuvieron por un par de jornadas. No sé cuál es el problema en Chivas. No sé si es interno o si es externo. La gente confía en Pauno. Al fin y al cabo les repito. La liga es muy benévola. Pero aguas porque les está yendo muy mal en resultados. Es muy triste. Pero me vale más. 72% de los votos van para Toluca. 17% para Chivas. Y 11% para el empate. Como se imaginarán no tengo mucho que decir. No es por la playera. Gente de Chivas. Y esperan que yo diga. Después de 3 derrotas consecutivas. Y un empate cabrón. Que van a ganar. Estamos todos locos wey. Kakaroto ¿Estás demente? Obviamente que en su casa Toluca es muy favorito. Y creo que va a sacar los 3 puntos frente al rebaño. Estas fueron mis predicciones. La neta que pasó de todo wey. Vaya sorpresotas. Recuerden wey que una cosa es pronosticar. Y otra adivinar el futuro. Basado en hechos, en historial. Y en cómo llegan los equipos. Y cómo están conformados. Yo les doy mis predicciones. También no mamen. Nadie esperaba que Necaxa le meta 5 a Santos o más. Ya ni sé cuánto van. Wey ese tipo de cosas son incontrolables. Déjenme aquí abajo las suyas a ver quién acerta más. Ustedes o yo. No olviden dejar su like. Y ojito. Porque ya regresó el modo carrera fútbol al Chile. Y estoy haciendo directos todos los días en Twitch. Así que nos vamos para allá. Cuídense mucho. Vámonos porque aquí asustan. Y no se deje. Su.